Hola que tal, les mostraré nuestro nuevo compresor modelo MAC 5501G, motor de 4 tiempos con 5.5 caballos de potencia. Este equipo cuenta con una bomba lubricada por aceite, capacidad máxima 135 PCI, capacidad de sustanjes 37.8 litros. Desempeño óptimo del equipo entre 40 y 90 PCI, cuenta con dos salidas hembra de UQA, medida universal, ideal para utilizarse en distintas aplicaciones. Independientemente de ser ideal para utilizar las herramientas neumáticas de nuestra línea, gracias a nuestra entrada universal podemos realizar distintas aplicaciones. Gracias por ver el video.